Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de tops. El día de hoy vamos a ver un top de los peores casos de abuso de cintol de toda la historia. A lo largo de la historia hemos visto culturistas y no culturistas utilizar cintol para mejorar su físico, algunos con resultados bastante desagradables. Tenemos gente de Brasil, de Estados Unidos, de Rusia, de India, utilizando estas sustancias que hace que los músculos se inflen pero no de masa muscular, si no es el mismo aceite los que los hace crecer. Vamos a ver los casos más reconocidos de culturistas profesionales o culturistas más conocidos. Aquí tenemos unas imágenes de algunas personas amateurs pero vamos a ver el primer caso de uno de los culturistas más famosos de todos los tiempos. El primero es Rich Piana. Rich Piana quien en paz descanse era muy abierto respecto al uso de sustancias y en muchas ocasiones admitió haber utilizado cintol y otras cosas en sus bíceps. Como pueden ver los resultados no son nada favorables. Sus brazos se miran duros con una forma extraña como si tuviese implantes en los bíceps. Como pueden ver se miraba muchísimo mejor antes de utilizar cintol en sus brazos. Su físico cambió a peor y debido a esto jamás logró ganar su carnet profesional. Sin embargo fue un culturista con mucho éxito en el negocio del fitness y los suplementos. El siguiente caso no tan reconocido es el caso de Flex Wheeler. Para Flex Wheeler se tiene la duda si en verdad utilizó cintol en sus brazos. Muchos de sus contrincantes lo acusaban de haber utilizado cintol en sus brazos y tener implantes en sus pantorrillas. Como pueden ver el desarrollo de sus brazos es increíble. Antes se miraban bastante bien pero en comparación al crecimiento que tuvieron y a la forma y el tipo de dureza que presentan es bastante sospechoso. Sin embargo no estamos seguros de que lo haya usado. Jamás ha admitido haber utilizado cintol y jamás lo hará. El siguiente caso que tenemos es el de Paul de Mayo. Paul tenía unos brazos increíblemente grandes pero también se le acusó de haber utilizado cintol en estos para hacerlos crecer. La verdad es que sus brazos no se miran tan mal como los de Rish Piana. Sin embargo sí se miran bastante sospechosos. Otro culturista de los noventas que utilizó cintol y que lo ha admitido en varias ocasiones es Milo Sarcep. Por el lado de Milo Sarcep tenía un físico bastante bueno. Tenía unas líneas y unas proporciones bastante bonitas. Sin embargo su falla genética o un grupo muscular que le costaba desarrollar eran los brazos. Debido a esto decidió utilizar cintol y como pueden ver el resultado es bastante malo. Sus brazos se miran inflamados, se miran borrados, perdió detalles, dureza y la verdad es que está bastante descompensado. Como pueden ver su brazo se miraba muchísimo mejor antes, una forma más natural. Posiblemente sí más pequeños, pero sus brazos en la actualidad o por lo menos en ese momento no estaban a la par con el resto de su físico. Se miran bastante borrados. Esta decisión le costó mucho, le costó muy cara. Debido a esto ya no logró quedar en buenos lugares por la forma de sus bíceps. Y como pueden ver vistos desde espalda también se miraban bastante mal. Una desgracia esta decisión que tomó Milo Sarcep. Y curiosamente al lado de él tenemos a Ernie Taylor, un culturista de los noventas que también obviamente estaba utilizando cintol, especialmente en la zona de los tríceps. Otros también acusaban de haber utilizado cintol en las pantorrillas. Como pueden ver se miran bastante extrañas. Ernie es uno de los casos más descarados porque él asegura que jamás ha utilizado cintol o que jamás utilizó cintol en su físico. Pero como pueden ver la forma de sus tríceps es bastante anormal. Es obvio que estaba utilizando cosas. Él dice que se debía a la genética, que se debía a la manera en la que entrenaba los tríceps. Pero como pueden ver esa forma de tríceps no es nada natural. Y es obvio que estaba utilizando sustancias. A lo mejor no cintol, a lo mejor otro tipo de cosas. Sin embargo es obvio que estaba utilizando cosas. Otro caso que tenemos de los años noventas es Nasser el Zombati. Por el lado de Nasser en los años dos miles sus brazos ya no se miraban como antes. También sus hombros se le acusa de haber utilizado algo de sustancias. Especialmente en la zona posterior. Este tipo de decisiones les cuestan bastante caro a los atletas. En la actualidad tenemos a Big Ramy. Quien se le acusa de haber utilizado sustancias en sus cuadríceps. Debido a esto le ha costado bastantes buenos lugares en los últimos años. Posiblemente el caso de Big Ramy no se deba al uso de cintol. Sin embargo los jueces están muy atentos a su físico. Y han notado este cambio en la forma de sus cuadríceps. Es una desgracia porque Big Ramy ya fue Mister Olimpia. Y debido a esto dudo que pueda lograr otro título más. Vean la diferencia de sus piernas. Un cambio bastante malo. Y por último tenemos el caso más reciente. Que han sido las acusaciones que se le han hecho a Jaddy Chopin. Debido a la forma de sus hombros. Se miran bastante puntiagudos. Se miran bastante extraños. Posiblemente esté utilizando cosas. Posiblemente no. Pero no creo que en ningún momento lo vaya a admitir. En la actualidad solamente hay dos culturistas. A los que se les acusa de haber utilizado cintol. Jaddy Chopin y Big Ramy. No podemos asegurar nada. Sin embargo esto es lo que se comenta. Para ustedes cuál ha sido el peor caso de abuso de cintol. De los mencionados. O si conocen a alguno u otro. Háganmelo saber en la casilla de comentarios. Para mí el más descarado. Fue Ernie Taylor. Debido a que jamás admitió haber utilizado. Cuando era algo tan obvio. Espero que les haya gustado el video. Si fue así dejen su like. Compartan el video. Suscríbanse a mi canal. Yo soy Fernando Arroyo. Muchísimas gracias. Y nos vemos. Hasta la próxima.